¡Hola! Acompáñenme a un video más. Vean estas uñas que hermosísimas están. Me daba tanto dolor removerlas, pero bueno, ya era tiempo. Si se están preguntando, ese color rojo que ella trae es el 101, el que yo traigo es el 002 de The Beauty Peer. Pero bueno, miren, aquí ya voy a estar removiendo todo. Ella tenía, creo que ya eran tres semanas con estas uñas y si no estoy equivocada, eran ya un relleno. Entonces pues ya era tiempo de removerlas. Así que eso es lo que voy a estar haciendo. Voy a estar devastando lo más que pueda para hacerles un nuevo set. Y miren, les cuento que ella me pidió esta vez uñas en punta almendra. Ella normalmente, bueno, siempre se las hace en punta cuadrada, pero me dijo que quería intentar la punta almendra. Lo cual me hace como un poquito nerviosa porque sé que, o no, creo, porque es lo que pasa la mayoría de las veces, que le va a gustar mucho y no va a querer volver al cuadrado porque a mí me pasó. Y ella siempre me pide sets cuadrados, pero, y es que no sé, yo disfruto mucho hacer los sets cuadrados, pero sé que el almendra es mucho más difícil, perdón, mucho más fácil como de manejarlo. Ella trabaja en oficina, entonces, pues no sé, quiero pensar que como que sí y como que no, pero veamos, porque saben la mayoría que se ha ido de cuadrada a almendra, como que una vez que entras al mundo de la punta almendra, es muy difícil volver. De hecho, tengo otra clienta que ella se pone almendra, luego regresa al cuadrado y luego al siguiente almendra. Entonces espero que este sea el caso también, porque si no se va, me va a ir otra clienta de cuadrado almendra, que no tiene nada de malo, pero siento que ya la mayoría de mis clientas son pura punta almendra. Entonces, bueno, vamos a ver, yo luego les digo, pero vean, aquí le voy a estar dando esa forma en almendra perfecta. Yo, a mí me gusta mucho hacerlos desde cero con la punta cuadrada o los tips cuadrados, lo cual la verdad siento que es un poquito más de trabajo, no sé, yo como que disfruto mucho, me da mucha satisfacción ver cómo se va de cuadrado a almendra, pero si usan los tips estileto o los coffin, pues es un poquito menos lo que tienen que limar y es un poquito menos de tiempo. Pero en este caso, vean, aquí yo le estoy dando toda la forma desde cero. Voy a estar devastando un poquito aquí la sonrisa para luego, en el momento de poner la aplicación de acrílico, no sea como, o no quede como ese bordito. ¡Gracias! 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 Y vean, pues ahí les grabé casi mayor parte, o yo creo que todo, de cómo es que hago la punta almendra. Aquí ya estoy empezando con mi preparador y voy a estar usando este cover hermoso que se llama Carnation, así es como se llama. Es un poquito más traslúcido, pero vean qué hermoso está. Voy a estar usando este en todas sus uñas. La verdad, lo utilicé, no porque se vaya a ver el cover, pero porque quería enseñárselos. Siento que hace mucho que no lo uso y está súper hermoso. Estoy utilizando este pincel que es número 16. Y pues aquí les voy a dejar también unas tomas de toda la aplicación y cómo es que yo lo hice. ¡Gracias! 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 Aquí ya terminamos con la aplicación de acrílico y vean, rara la vez yo les demuestro cómo es que limo sus uñas. Y aquí se los puse un pedacito, solo que sí lo dejé como que muy rápido. Si les interesa un video solo de esto, pues también se los puedo publicar. Pero es que la verdad no siempre limo las uñas. Siempre limo laterales y trato como de, no le vuelvo a dar la forma, pero nada más como de quitarle cualquier imperfección que quede a los laterales. Pero en este caso sí voy a limar completamente todo el acrílico, le voy a dar un poquito más de forma. Así que les dejé este pequeño, pues es como un clip porque sí está demasiado rápido. Pero bueno, ya luego que termino de limar, quito todo el polvito. Y para las que siempre me preguntan que con qué lo limpio, yo uso acetona 100% para remolver cualquier residuo de polvo que queda como en la área de cutícula. Y miren, uso una brochita como esta. Esta es una brochita normal, yo simplemente le pongo tantito acetona en un bodete y de ahí voy recogiendo con este... Pues es una brochita y así es como yo limpio. Luego ya después voy a empezar con la aplicación de mi gel. Y este gel está hermoso, este se llama 134, es de la misma marca de Beauty Pure. Recuerden, mi código aquí está en la esquina de la pantalla, es Arlene. Y creo hoy es octubre... ¿Qué es ahora? Octubre 9. Y aún siguen en especial, están a 30% descuento los geles con el código, así que aprovechen. Este es un color muy, muy bonito, siento que está muy en temporada. Ya lo he estado usando bastante. Y vean, otra cosa que quiero enseñarles de estos geles es que están súper pigmentados. Aquí se pueden fijar que con una sola pasadita es más que suficiente. Yo después de curar el lámpara ya no tengo que regresar y darle como otra capita. Una cosa con estos geles también que quisiera mencionarles es de que si su lámpara no tiene tanto voltaje, lo pongan más de 60 segundos. La que yo tengo tiene un voltaje de 37. Creo que es 37. Creo que sí. Si no me equivoco, creo que es 37. Pero pues está algo potente la lámpara, así que si ustedes no tienen una que tenga tantos watts, pónganlo varios minutos para asegurarse que seque muy, muy bien. Y miren, yo aquí sin quitar la capita ni nada, después de poner el gel café, vuelvo y le voy a estar poniendo una capita de este chrome bond. Este bond, o este bond, lo que es, es como un pegamento para el cromado. Este también es de la misma marca. Este lo voy a estar secando solamente por 30 segundos. Yo siento que si lo secan más de 30 segundos, pierde como, no sé, como eso pegajosito que queda. Yo siento que lo pierde un poco. Este bond lo que tiene es de que tú lo puedes limpiar y luego después vuelves y aplicas el cromado. Y aún así se va como a adherir. Pero no sé, yo siento como que no debes de curarlo más de 30 segundos. Es algo que yo he estado como usándolo y les recomiendo no hacerlo. Vean, ya luego que lo curo por los 30 segundos, voy a estar aplicando el cromado. Y este se llama For Richer, así se llama. Es de la Weddings Collection que sacó esta marca. Y miren, no quité esta parte porque quiero enseñarles. Yo había visto varios videos donde hacen la aplicación del crom con esta esponjita como de silicón. Pero la verdad que no me gustó en lo absoluto. Siento como, aparte de que no estaba nada fácil, yo sentía que esa cosita se iba como a quebrar. No me gustó la aplicación del crom. Siento como que estaba muy marcado. Quizás en algún otro color o tono funcione un poquito mejor. Pero en este que nada más quiero como que un poquito de efecto, no me gustó. Luego tendré que intentarlo con algún otro cromado. Pero con este les recomiendo mejor una de estas esponjitas. O esas otras esponjitas que son como de maquillaje. Y miren, así es como se hacen las tan llamadas Glazed Donuts o Glazed Chrome Nails. Vean que hermosas quedaron. Estas me súper encantaron. Mi clienta también quedó fascinada. Díganme ustedes qué tal les pareció.